Hola, 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 bienvenidos a la Supercopalitas, Supercopalitas, que viene el tren, que viene el tren, legend, partidazo de vuelta, Dani, buenas tardes, buenas noches, buenas tardes, buenas noches, buenas tardes, buenas noches, Roberto, aquí somos dos locos del PES 2020, eso es, aquí está la vuelta del partido entre el Real Madrid Legend y el Milan Legend, correcto, esta vez jugamos en el Santiago Bernabéu, y en la ida quedamos, el Madrid marcó un gol y el Milan dos, por lo tanto, fue Madrid, marcó un gol fuera de casa, fuera de casa, bueno, ya si no habéis visto el anterior partido, os lo empezamos además con uno de los partidos más vistos de nuestro canal, correcto, vamos a decir las alineaciones que tenemos, es verdad, que se me olvidaba las alineaciones, ya quería el partido directo, venga, fútbol, 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 vamos ya, vamos al fútbol, vamos al fútbol, bueno, pues si no hay alineaciones, ah, no has dicho nada, bueno, no pasa nada, ah, como has dicho que pasa, ah, no, que se me iba la cabeza y ya hay quería ir directamente al fútbol, pero bueno, pasa nada, ah, vale, como que algo más he dicho, pues que, bueno, bueno, ya las habéis visto, las habéis visto, y, bueno, de hecho, no ha habido cambios del anterior, de la ida, yo sí que he hecho algún cambio, has hecho algún cambio, vaya por Dios, yo porque voy ganando, oye, el Bernabéu es muy bonito, eh, bueno, si fuera el Bernabéu, el Bernabéu, no sé qué ha pasado ahí, vamos allá, vamos al partido de vuelta, en Santiago Bernabéu, 1-2, ahí arriba de izquierda, tenéis el resultado, correcto, nada más y nada menos, y mira, que ojito que ese gol me hizo, me está haciendo mucho daño, uy, vamos, sácala, ahí, 90 minutos del Bernabéu, eso te iba a decir, son muy largos, son muy largos, en el Bernabéu, en la ida de Marco, Marco, encontrando, no te vayas mamá, es pequeña, desde luego, no es irreversible, ah, guay, ahí está Cristiano, Cristiano, Cristiano Ronaldo, está, ha estado ahí la cosa, está en Arabia ahora, está, he visto un vídeo en el que se ponía bigote y barba, y le hacía, y era un indigente en la calle, y jugaba el fútbol con los niños, pero en Arabia o... Eh, pues no lo sé, pues sería en Arabia, es que me salen cosas muy raras en Instagram, eh, en Arabia indigente, he sido en todo rico, eh, pues no lo sé, tío, ¿qué ha pasado? Eh, fuera de juego, fuera de juego, falta, 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 he quitado una faltita, pero sí, ¿cómo falta eso? Ahí está, falta, yo lo he visto, ¡hoy, Dios mío, hoy, Dios mío, ¡hoy, Dios mío, hide behind! Cuidado que han hecho una superlog y ahora todo falta en esta vida, falta de pierri, a veces ahí no vas a tirar, ¿no? ¿Por qué no? ¿Vas a tirar? O no, no sé, no has tirado, ¡ah! ¡Ay, qué mal! ¡Vamos a tirar! Bueno, casi ya es una porcelia, porque no hay visto la alineación, no está casi ya es una porcelia, así es una porcelia, hombre, claro, que lo hemos visto ya cantar con el canto del loco, ¡Uy! ¡Exactamente! Me gusta mucho, ya no la volverá a ser como antes, y esas cosas. ¡Uy, qué parada! ¡Uy, qué parada! ¡Uy, no le gusta el canto del loco! ¡Marco Van Basten! ¡Ay, no le gusta el canto del loco! ¡Uy, ey, 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 ey! ¡Vale! ¡Patapumpa ahí arriba! ¡Oh, qué cambio de banda! ¡Oh, madre mía! ¡Qué cambio de banda es ese! ¡Uy, qué Madrid centrado! ¡Oh, bueno, el Miranda está arribando poco a poco, ya te digo, macho! ¡Yey! Pero bueno, el Madrid es el Madrid. ¡Ay! Y con un gol me colgó la vida. Y vamos, vamos porque vamos. Y si no vamos, no vamos. ¡Venga, Madrid! ¡Quién me iba a decir que diría eso que yo! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Vamos allá! Me da más miedo que un mono con dos pistolas. ¡Joder! ¡El mono de Maradona! ¡El de la foto, eh! ¡El de la foto! ¡No sois mal pensados! ¡Ojo que sus últimos ataques todos han venido desde la banda izquierda! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero bueno! ¡Vamos en 5! ¡Vamos en 5! ¡Vamos a ver cómo responde el equipo contrario, eh! ¡Porque si se centra en esa zona! ¡Bien! ¡Buena, buena, buena! ¡Yo me confundí de compañero y le he pasado algo lindo! Solo le puede pasar mucho a los jugadores de Madrid. Que confunden a Árbitro con los compañeros. Pero, ¿sí? ¿Es verdad? Vale, eso no es un jugador demasiado. ¡No, quiero decir nada! Cuidado, cuidado con los comentarios. ¡Dejad los comentarios! ¿Quién es el árbitro, Roberto? Hoy tenemos a Japón-Sevilla. Japón-Sevilla. Es el legendario, sí, señor. Un día vendrá Viano Mayenko. ¿Viste a Mejuto en el chiringuito? Digo, a Mejuto, a Rafa. Sí, que lo vi cuando vino a Zaragoza. Que se puso a llorar. Y le dio la camiseta de árbitro. A Xavi. ¡Xavi! La Xavina está. Xavi Aguado no sabía dónde meterse. No sé si lo viste. Porque no sé si esa camiseta también fue robada, como el partido. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos, Willy! ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Al palo! ¡Al palo! ¡Al palo de Gullit! Después del hachazo que le ha metido a Rafa Guerrero. ¡Qué palo de Gullit! ¡Madre mía! ¡Palo patrocinado por Rafa Guerrero! ¡Rafa, no me jodas! Ha sido el 6. Mira, mira qué bigote. ¡Gullit! Bueno. Un Milan de los holandeses. Con Rijkaard, Van Basten, Gullit. ¡Uy, uy, uy! Lo que me da miedo llegar a los últimos minutos así. ¡Esto es muy peligroso! Yo debería marcar un gol por lo menos. ¡Uy, qué faltita! ¡Uy, qué falta más buena! ¡Uy, qué falta más buena! ¡Qué falta más buena para mí! No me jodas, no me jodas, ¿ves? ¡Esa falta es muy buena! ¡Madre mía! ¿Otra super slow? ¿Otra super slow? Super slow. Vale, sí, que no se logre. Bueno, pues viene Pusquitas. No, Roberto Carlos, no me jodas. Vamos a ver si la aprovechan. ¡Mira, Pusquitas! ¡Bua! ¡Bua! ¡Lo vi dentro! ¡Paradon! ¡Lo vi dentro! ¡Y tome! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Me he soltado gafas que me lo he enviado a la vez. Me he soltado gafas, tío. ¡Madre mía del amor hermoso! No sé qué hacer, eh. ¡Mira, eh! ¡Uy! ¡60-40! ¡Cuidado! Es que estoy aquí... ¡Esta quedando! Es que... ¡Pinche, pinche! ¡Ya, ya! Bueno, bueno, no haces nada. No, de momento no, de momento no. Contra el Madrid, los últimos minutos. Depende de un gol. Sí, ya sabes que Madrid es especialista en remontadas. ¡Vaya, me gustaría pensar que esto no acabará así, eh! ¡Me gustaría! ¡El comienzo de la segunda parte te de una cosa! ¡Va a ser espectacular, emocional! ¡Venga, venga! ¡Uy! ¡Venga, venga! Ahí está en el gran. Vamos a ver desde el centro. ¡Dios! ¡Uy, buah! ¡Lo que ha fallado! ¡Ostras! ¡Lo que falló a Malten! Dios lo vi dentro, tío. ¡Lo que falló a Malten! ¡No, no me hagas eso! ¡Uy, qué la pena! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Que vi que me la quitabas! ¡Ostras! ¡Ojo que ahora viene cuando la matan! ¡Ay! ¡Y acaba ganando el balón! ¡Vamos! ¡Vamos, viejo! ¡Vie el home! ¡Es coming home! ¡Es coming home! ¡Es coming! ¡Cago en tu madre! ¡Vamos! ¡Un hit! ¡Ostras! ¡Cómo has golpeado ahí! ¡He golpeado ahí! ¡Qué golpeado ahí! ¡No le voy a Ramos! ¡Pero, macho! ¡Ramos! ¡No ha jodado! ¡La jugadita! Cuidado con el Madrid Hostia No me ha dejado tirar No me ha dejado tirar El tapón de yo que sé Vamos el 5 Sergio Ramos ¿Cómo cuerpea Sergio Ramos? El Madrid quiere remontar Y el Milan no Que se me ha apartado el jugador Ay que mal Dios, Dios Vamos, vamos Madrid Me he vuelto un ultra del Madrid ¿Quién me lo iba a decir a mí? Se ha quitado Dani de la camiseta Ya me he quitado las caretas Ya sabéis de quién soy Los tatuajes de los ultra sur Exactamente Venga vamos, vamos Madre mía Madre mía Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ostras! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Que no hay nadie abajo Bajar Bajar Bambas que el sacala Ay el pase que sea bueno Ay sí ¡Huy mierda! ¡No, no, 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 no! ¡Ostras no! ¡Dios! ¡La que ha fallado! ¿Lo que ha hecho? Dios mío que lo veía adentro ¡Vamos! ¡Corre por el amor de Dios! ¡Que no corre! Ay me lo ha quitado ahí En un último momento Sin cambio Y me lo han reventado A los jugadores Ahora hay una cosa Que la defensa está mucho ¡Ah! Está sotil ¡Qué coña hostia! ¡Vamos! ¡Bambas ten otra vez! ¡Vale! ¡Vale! ¡Cambios! 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 ¡Cambios ya! ¡Cambios! ¡Vámonos ya! ¡Venga cambios! ¡Venga! ¡Vamos a por todas! Todos aquí cambios ¡A por todas! ¡Ambas ten esta de dulce! ¡O dulyt! ¡Lo tengo matado! ¡Joder! 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 Y a ver cómo está El resto de peña ¡Venga! ¡Vamos a acabar aquí a... Rivera! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! Vamos a ver porque me la voy a... Me la voy a jugar Pero vamos Es que sí me la voy a jugar Bueno La voy a liar parda A ver Vamos a caer aquí la peña Venga Voy a hacer un candela de ficha Venga ya está ¡Guti! ¡Madre mía! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Calla! ¡Calla! ¡Calla que me lo estoy liando tío! ¿Qué es esto? La estoy liando pero bien Acuérdate que puede bajar Madrid ¿Cómo baja el Madrid? ¡No hombre no! ¡De momento no! ¡De momento! A ver si vas a ser un agente doble Soy un infiltrado En realidad soy un infiltrado Venga va A ver ¿A dónde ataco? Me he perdido A la derecha ¿no? ¡Hostia! ¡Qué caraja! ¡Qué caraja lleva el Milan! ¡Sácará de ahí! ¡Sácará de ahí! ¡Sácará de ahí! ¡Vamos! 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 ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Hay que tirar! ¡Hay que probar! ¡Y pasarla a Bamaster! ¡Y a tirar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Joder! ¡No queda tiempo! ¿Cuánto queda José Francisco? ¡Cinco minutos! ¡Madre mía! ¡Cinco minutos para que eliminen al Madrid Ese Santiago Bernabéu! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado que solo necesita un gol el Madrid! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Qué pase tío! ¿Pero cómo me haces ese pase? Voy a colgarla ¡Cago en la madre que los trajo tío! ¡Uy! 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 ¡Bueno! ¡Pero no me regales un... ¡Pero cómo me has regalado un córner! ¿Eh? ¡Pero que era tuya Iker! ¡Por Dios! ¡Hay que acabar arriba! ¡Hay que acabar arriba! ¡Por Dios Iker! ¡Qué córner me acabas de regalar hijo mío! ¡Pero cómo no la coge! Ha sido el remate de Van Basten ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche tío! ¡Venga! ¡Venga! ¡Qué barbaridad! ¡El objetivo es sencillo! ¡Defender el resultado a muerte! ¡Vamos Van Basten! ¡Ostras! ¡Ostras que lo vi dentro! ¡La tuvo Van Basten! ¡La vi dentro! ¡Es increíble que haya conseguido llegar! ¡Increíble! ¡Parecía un gol cantado! ¡Uy! ¡Corner! ¡No! ¡No joder! ¡La ha dado! ¡Pero si se ha entrado! ¡La ha dado! ¡No! 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 ¡No la ha dado! ¡Venga! ¡Vamos Madrid! ¡Espejar! ¡Vamos Madrid! ¡Vamos! ¡Coler! ¡No gano ni una! ¡Ay! ¡Espeja ahí! ¡Vamos! ¡Donde pone el ojo! ¡Pone el balón! ¡Vambasten! ¡No mejor! ¡Vambasten! 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 ¡Marco! 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 ¡Vambasten! ¡Sigue buscando a su madre! ¡Y mientras va haciendo goles! ¡Vambasten! 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 ¡Pos harán dos! ¡Bueno! ¡Dos para empatar! ¡Pos se acabó! ¡Se acabó! ¡Ojo! ¡Casillas con césped en la cara! ¡O sea! ¡Hostia! ¡No ha dejado todo! ¡Se ha quedado! ¡Todo arriba! ¡Se ha quedado! ¡El Bernabéu se ha quedado! ¡Callao! ¡Mudo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Pues uno de los favoritos para ganar la competición! ¡Se va! ¡Ojo! ¡Ojo que el Madrid se va a quedar en dieciséis avos! ¡Madre mía! ¡Qué descalabro! ¡Y ojo no defienda! ¡Cuidado! ¡Si eso es otra! ¡Ojo no se vaya la recopa de Vintage Legend! ¡Bueno! ¡Y final! ¡Ahí se acabó! ¡Final del partido! ¡Se acabó! ¡Ojo! ¡El Madrid eliminado de la Supercopa! ¡Oh! ¡Ha pasado en Milán! ¡Pues mira! ¡Hay represalias entre Roberto Carlos y... ¿Y esta quién es? ¡Pues una derrota en este partido! ¡Te digo una cosa cuando lo vean! ¡El Mister Segundo! ¡Marquitos! ¡Marquitos! ¡Pues nada! ¡Va a haber un... ¡En octavos un Liverpool-Milán! ¡Liverpool-Milán! ¿Cuántas copas de Europa hay ahí? ¡Pues ponen... ¡Se sabe, ¿no? ¡Cinco del mil de Liverpool! ¡Siete y cinco! ¡Siete y cinco! ¡Si no calculo más! ¡O siete y seis! ¡Siete y seis! ¡Trece! ¡Trece no! Yo creo que tiene seis el Liverpool... ¡Ya! ¡El Madrid tiene más entre los dos! ¿Tiene cuántas? ¡Trece! ¡Catorce! ¡Catorce, no! ¡Ya dime! ¿Ves? ¡Ya ni lo has cuento! ¡Ya ni lo sabemos! ¡Ya ni lo has cuento! ¡De nuevo madridista estás hecho! ¡Bueno! ¡De nada! ¡De palo! ¡Ya está visto! ¡Qué palo! ¡Por cierto! ¡Qué palo! ¡Qué palo, eh! ¡Qué palo, tío! Bueno, pues hoy me ha ganado en posesión ¡Anda, mira! ¡Al final te ha ganado! Pero en tíos apuerta... La verdad que he salido con un equipo más defensivo Sí, es verdad, eh A veces mejor una buena defensa que un buen ataque Y aprovechado tus huecos para asegurar el resultado ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues nada, vamos a decir cuál ha sido los mejores del partido Pues mira, quién está claro Marco Marco Y yo voy a poner el Real Madrid Mientras mi compañero ve el siguiente partido O se lo sabe ya, ¿no? No, no Ah, no se lo sabe Estaba aquí yo muy feliz ya, ¿no? Ah, vale, vale Estabas regordeándote en el... Sí, estaba... Bueno, vale Bueno, pues yo voy a poner a Cristiano Ronaldo Venga, va Bueno, no, no, no A Pirri, a Pirri Que tiene un 6, ¿vale? Vale, venga, pues a Pirri Y yo te voy a... Y nada, vamos ya a la siguiente eliminatoria Que vamos otra vez a Milán Nos vamos a Milán Pero esta vez con el Inter Con el Inter Que llevarás tú Contra el Chelsea Que ganó... Que ganó en la ida ¿Ganó cuánto? Un... 1-0 ¿1-0 solo? 1-0 solo Ostras, eso está muy... Gol de tromba Hombre Pues está muy apurado, amigos Bueno Bueno, pues nada Hasta aquí el partido de esta semana Suscribiros Suscribiros al canal de YouTube Que es gratuito Recordad el TikTok Dar like Dar like Me gusta, comentarios Me gusta TikTok se llama nuestro TikTok Vintage Football Legends En el que veréis los mejores momentazos De los partidos Y vais a seguir viéndonos partidazos como este Hombre Interesantes hasta el final Hombre Y nos vemos en el siguiente partido Acordar Un Inter-Chelsea Nos vemos Inter-Chelsea Hasta luego Adiós Y adiós